miren estos otros que ya he estado haciendo este lo hice en un tutorial para ustedes bueno no un tutorial hay un vídeo corto de youtube que voy a ver cuando lo voy a subir pero creo que va a ser para el domingo miren que me gusta demasiado y por allá también tengo esto ya listo que ya por lo menos termine esos 10 me faltan 10 de acá que son aparte estos son 8 que me faltan 8 de hacer y pues mentira me faltan 9 9 de hacer porque apenas hice uno ahora mismito y este que es de allá esto es también para lo de la iglesia así que lo tengo que poner acá pero lo voy a dejar por aquí para acordarme de que tengo que tirar unas fotos y subir a las redes sociales y todo ese tipo de cosas pero esto yo lo estoy haciendo para el día de las madres pero ustedes pueden utilizar este tipo de detalles literalmente para cualquier actividad que ustedes tengan hay veces que uno no sabe qué reglarle a alguna persona y es como que pues miren un súper detalle como yo en este caso como les he dicho mil veces que lo que voy a hacer es rellenarlo de dulce ustedes pueden rellenarlo de lo que sea o simplemente verdad poner una planta real o una planta artificial de verdad como ustedes quieran y se lo dan a la persona que ustedes gusten pero está muy muy cool esta idea me ha encantado demasiado demasiado paciencia que tenemos que tener con los nenes a la hora de comer ella se entretiene más tirando la comida al piso que comiéndose verdad que si tienes que comerte la comida oíste como andela que mamá te la hizo con mucho amor y cariño que no que ella prefiere jugar con la comida verdad ay dios mío me va a dar un pata de tus son los deas de melani y ahí viene la gata a comerse y que a comerse la puesta no se la come les dije que le voy a enseñar los juguetes a melani digo ustedes de melani ese ella juega mucho con eso yo siempre se lo pongo en el pasillo esto ella juega aquí y de mil en cien realmente lo saco para el pasillo pero es como que ella ahora mismo no quiere jugar con eso cuando estaba un poquito más pequeña así juega con eso para caminar entonces esto también se lo saco de mil en cien a veces se lo pongo en el balcón a veces se lo pongo aquí en el cuarto o normalmente en el pasillo entonces éste también ella lo usa ya le gustan como que las cosas así de piano le gustan mucho éste también ella lo usa también de mil en cien y entonces aquí estoy yo se lo tengo para que cuando yo la pongo en la cuna yo le echo bastantes bolitas y ella se entretiene tirándolas al piso en esta cosita miren lo que le digo ese es su juego así ella lo hace entonces esto está agotado creo a verano tiene batería excelente que a veces le da la gana de cantar pero esto a ella le gusta realmente por la musiquita le regalaron una barbie que literalmente ella no la usa ya la usa más que para tirarla de la cuna entonces pues aquí tiene como están viendo todas las bolas que yo le tengo aquí tiene estas maracas que la usa también de mil en cien tiene otra de ésta que que canta dice los colores en inglés y todas esas cosas este peluche este bebé que más grande que ella pero ella realmente no le hace caso a los bebés tiene aquí más muñequitas otro bebé por acá como esto ya lo usaba mucho cuando era bebé para morderlo que aquí tiene como que diferentes cositas para morder pero ella ya realmente como que esos juguetes que están ahí no les hace caso y por esa razón es que yo quisiera pues como que cambiarle uno que otro juguete bueno pues comprarle un poquito más de juguetes que ella puede interactuar un poquito mejor y que como que de acuerdo a lo que yo sé a su crecimiento que le va a ayudar primero en enseñarse y segundo obviamente para divertirse así que nada eso tendría que ser un día que vayamos a world malo o algo así y yo voy a juguetitos para ella que que le puedan este hacer hacer falta por lo menos para para ahora y lo pondría les digo ahora ahí es donde están todos los juguetes que les acabo de enseñar así se ve cuando está cerrado pero normalmente yo sólo dejo abierto para que ella busque ahí las bolitas o lo que ella quiera buscar pero pues es a veces entonces lo que yo haría sería lo siguiente o una de dos aquí tengo un poco de espacio pero este bajo es porque esto gerardo lo usa para su bajo sobre esto cabe detrás de la puerta entonces sería poner esto que ven aquí que es literalmente todo es mío por las manualidades eso yo lo pondría en esta área de aquí esto es de su cama para cuando ella esté un poco más grande no se caiga y entonces ese hamper también lo movería para acá porque realmente cabería y aquí yo le haría como su su área de de jueguito si le compramos una cocinita o algo donde ella pueda interactuar pues si se lo pondría aquí ya cuando ya sea un poquito más grandecita pues entonces la cocinita iría para el balcón para que obviamente ella juegue en el balcón y aquí tenga más espacio y también le pondría como les dije una mesita pequeñita con las sillitas para que ella pueda pintar recortar hacer las cositas que ella quiera y por nada aquí todavía tanto su chuchería aquí tenemos el printer por el momento y entre los pampers de ella pero el printer no sé realmente dónde ponerlo por eso lo dejamos ahí mientras tanto porque en mi cuarto está súper reñado de cosas miren por ejemplo esta mesa yo le dije a heraldo que la dejara abierta para que él se le haga más fácil porque él hace unos ruidos dios mío por la mañana yo no sé yo no sé si sos de hombre yo no sé tiene una cosa que le dije mire déjalo abierto porque de verdad hacía ruido sacando la mesa yo sé que no lo hacía sea de maldad es normal que se haga ruido pero me levantaba así que nada les deja eso ahí esos monitores del trabajo de él entonces está en la piscina grandota que tenemos para melani que nada más obviamente la llenaría como está hasta aquí un poquitito y lo demás se lo pondría en bola y juguete para que ella juegue todos estos días no se lo puede poner porque va a llover todos estos días pero van a haber más días entonces esa cuna que está ahí ella antes lo usaba realmente ya no la usa yo no le he botado porque sé que en algún momento me pudiera servir entonces pues realmente no quiero botarlo por si acaso nos vamos de vacación a algún lugar me quedo en casa de mami o lo que sea y es como que si voy a algún lugar en donde yo sé que eso me pueda servir pues excelente por eso no lo he botado entonces pues como que pues no realmente no tengo mucho espacio esta aire no lo hemos usado para nada desde hace uff primero porque no es necesario y segundo pues porque aquí en puerto rico con la luz en luma pues tumba demasiado y no estos papeles son para triturar pero realmente en mi cuarto como que el poco espacio que tengo como que pues no puedo hacer mucho a menos que el printer lo ponga allá abajo cuando sea necesario porque realmente nosotros lo sacamos más que cuando necesitamos sacar algo importante miren aquí estoy mirando todas las piedritas que hay estas están espectacularmente hermosas para rellenar pero que pasa que yo voy a coger que son estas que tengo aquí porque miren tienen entiendo yo que tienen más y van a caber pues en las que tengo en casa están hermosas conseguir estas bolsitas no conseguí de las cajitas que quería ni de las otras bolsitas que quería que eran unas bolsas más grandecita pero por lo menos puede conseguir estas que miren cupo aquí de maravilla le estoy poniendo eso de relleno que como para decorar que son esas piedritas que están aquí entonces la estoy poniendo aquí pero yo los voy a comprar unos dulcecitos que estoy pensando que dulcecitos les compraré no sé no sé si comprarle uno de esos redondos de ferrero o uno de esos dulces clásicos de puerto rico que si dulce de coco dulce de piña como que no sé cositas así tiene analizando la situación entonces como ven como ven pues sobra así espacio no se los puede dar y me encanta mucho así que voy a estar haciendo eso en estos momentos hay si se se caen en las piedritas no hay problema porque cuando se abra se vuelven y se echan ahí de nuevo entonces este aquí tengo que pintar estos otros cuatro para poder entregar este pedido en esta semana si o si mi meta es poder hacer este como les explico poder entregar esto para el martes así que hoy me voy a esmerar en pintar eso ya que tengo tiempo ya que no voy a barrer ya que no voy a mapear porque mañana es domingo y paso todo el día en casa de más y que mañana se hacen esas cosas hoy el día relajado así que nada me voy a enfocar en esto y entonces yo no sé si yo les enseño a ustedes pero hice unos animales no se los enseño ahora porque no están suficientemente secos están más húmedos que secos realmente así que yo creo que ya para el lunes deberían de estar secos secos full full porque realmente no son tan grande ok esos animalitos me los pidieron de esa manera van a ir a la parte de adentro de estos jarrones y yo quise que fueran con las patitas así hacia afuera así que vamos a ver si me funciona porque ya lo último me dijeron que que los querían sentado y yo como por qué la maldita es antes pero también porque la persona por lo menos fluye con mis ideas es como que le gusta lo que hago así que no es mi problema pero vi 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 que en always venden de esas bolitas de foam que cualquier cosa si me vuelven a pedir de esas sentaditas pues las pico a las bolitas por la mitad de foam y las pongo dentro de esos jarrones que deben de caer excelente los pintos de verdes y entonces siento los muñequitos porque a estos jarrones también les voy a estar poniendo un poco de piedra menos piedra de las que le puse realmente aquí porque pues los animales yo lo hice ya con una medida de altura de acuerdo a estos jarroncitos que tengo acá así que pues nada se va a hacer mi trabajo en estos momentos los dejo porque son como las 11 y media por ahí de la noche y quiero terminar antes de las dos y media por lo menos de gente de pintar y esas cosas así que vamos a ver si por lo menos puedo pintar aunque sea uno pero de que todos los quiero pintar de blanco hoy sí